Las seis con cuarenta y un minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana con toda la información del tiempo y es que continúan las temperaturas un poco frescas al amanecer, pero ya muy calurosas a lo largo del día. En el noroeste importante, nuevo sistema frontal, número ocho, descenderá nuevamente las temperaturas aquí en el estado de Jalisco conforme vaya avanzando hacia el sureste de la república, al momento afectando el noroeste del país. La presencia de algunas nubosidades parciales, pero libres de precipitación y que tenemos aquí en el estado, cielos despejados debido a un anticiclón que permite este tiempo estable. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos quince grados con un cielo despejado, la sensación térmica es de catorce grados y la probabilidad de lluvia es de cero por ciento. También ya por la tarde subirá la temperatura a los veintiocho grados, continuando la tarde soleada, al anochecer la temperatura desciende a los dieciocho y las próximas mañanas en el centro de la ciudad continúan de catorce y quince, las máximas de veintinueve y treinta y un grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Justo Rodolfo, muy buenos días, vemos a través de la aplicación Waze que tenemos con Patria. En cuanto a la contaminación, Rodolfo, la Secretaría del Medio Ambiente aún no acto que conozcan lo que resta de la semana. ¿Cómo nos espera el tiempo? Vemos en la imagen de satélite que ingresa un nuevo sistema frontal. Es el número ocho, afectando principalmente con bajas temperaturas y vientos fuertes el noroeste del país. Conforme vaya descendiendo hacia el sureste, refrescará las temperaturas aquí en la ciudad de Guadalajara para que lo tengas en cuenta. Sin embargo, un anticiclón permite que las temperaturas por la tarde sean muy, muy calurosas, así que recuerda, importante tomar alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico. ¿Qué es lo que tenemos al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara? Solamente 15 grados, continuando el cielo despejado, la sensación térmica es apenas de 14 grados, continuando la probabilidad de lluvia en 0%. Los próximos días, como la tarde del día de hoy, calurosa 28 como máxima, cielo despejado. Al anochecer, la temperatura desciende a los 18 y los próximos días, vemos, estaremos amaneciendo en el centro de la ciudad. Entre los 12 y 13 notamos un leve descenso en las temperaturas para el día sábado, así que abrígate muy bien a estas horas de la mañana, ya por la tarde máximas de 28 y 29 grados. Hay más información, continúa con nosotros y recuerda que tengas un excelente día manejando con mucha precaución.